Muy buenos días a todos para el Club 4567 de España. Brico, cómo hacer que funcionen los chisca-parabrisas. En primer lugar, comprobar que los tubos no están dañados ni pierden agua. El circuito es muy fácil de identificar. Es este macarrón que tenemos aquí. Lo seguimos, justo por debajo donde está el soporte en el cual se coloca el tubo de entrada de aire. Va justo por ahí debajo, encima de la barra de dirección. Vemos ahí al lado del vaso de expansión. Por encima del electroventilador y llega directamente al depósito del agua del limpio-parabrisas. Muy bien. Una vez que hemos comprobado que no tiene pérdidas, comprobaremos que la bomba funciona. Para ello simplemente hay que desmontarla. Está justo en la parte izquierda del habitáculo del conductor. A la izquierda del pedal del embrague. Y para comprobar que funciona, tan solo hay que o bien desmontarla desde dentro y ver que no pierde aire cuando se aprieta. O bien soltar esta T de aquí, esta parte, para ver que sale el agua. O el aire, si no enchufamos agua para hacer la prueba. Bien, una vez que ya tenemos eso, el problema será que si no usamos frecuentemente el agua del chisca-parabrisas, no nos saldrá porque digamos que el agua vuelve nuevamente por inercia hacia el depósito. Entonces la solución es colocar dos válvulas que permiten al agua subir pero no bajar. Son este tipo de válvulas. Yo las he comprado en una pajarería que tenían material para lo que son acuarios. Ahí tenéis una, está metida justo antes de la primera T, que es la que llega el agua, que llega del depósito, lo que llega de la bomba, que es el brazo derecho de la T, y el brazo izquierdo que es hacia el que va el agua a los chisca-parabrisas. Y luego la segunda T la hemos puesto justo antes, la segunda válvula justo antes de la segunda T. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la segunda T. Ahí está la segunda válvula. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora, una vez que las hemos colocado, vamos a ver qué sucede. Ahí está la bomba, justo ahí abajo, ahí la vemos. Y ahora, vamos a ver qué ocurre. ¿Estamos preparados todos? ¡Voilá! Ahí tenemos los dos chorritos, simplemente apretando un poco. En cuanto apretemos más, bañamos al de atrás. Como podéis comprobar. Así se consiguen los chorros, simplemente añadiendo esas dos maravillosas válvulas de acuario. Un saludo, 4567 de España. ¡Gracias! Un saludo, 4561 de